Bueno, pues qué bien, todo lo que es educación, hay que aplaudirlo. ¿Considera que esto va de la mano con todo el programa de la 4T, de la educación, y que el gobernador de Puebla está marchando en ese sentido con el asunto de las escuelas? La verdad no conozco mucho el trabajo específico del gobernador del estado, porque no estoy participando, evaluando a nadie en lo particular. Pero todo lo que sea a favor de la educación, es siempre una gran inversión. Cualquier cantidad de becas que se han incrementado, de primaria a secundaria, becas a maestros, becas a estudiantes, como nunca, como nunca en la Estudia de México.